¡Suscríbete al canal! ¡Helga! ¡Helga! ¡Encontré al pingüino! ¡Ya tengo al pingüino! ¡Monty! Sí, ya sé. Ve por el pingüino. Olvida el pingüino. Vamos a hacer esto más fácil para ti, ¿sí? Tráeme al oso polar. Ofrécele lo que quiera. Toda la comida que pueda comer, solo tráelo para el programa. ¡O estás despedido! Yo podría presentar un programa mejor de la vida salvaje que la estrella de Hollywood, Helga. Lo siento, pingüino. Helga quiere al oso polar. No puedo hacerlo, pingüino. El oso polar tiene la aprobación de Helga. ¡Eres un pingüinito muy persistente! Te pondría en mi programa, si lo tuviera claro. Así es. Tendrías un contrato de televisión y toda la comida que quisieras. Oye, ¿eso es realmente maquiavélico, pingüino? Tendrás un lugar en Hollywood, te lo aseguro. Perfecto. Al aire en tres minutos. ¡Monty! ¿Tengo que hacerlo todo yo misma? ¡Monty! Este es el programa de la vida salvaje de Helga. Hoy conoceremos de cerca y en persona a un oso polar. ¡Monty! ¡Adiós, Helga! ¡Hola, programa de la vida salvaje de Monty! ¡Monty! 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 ¡Eres un vuelo para nada! ¡No, no! ¡Estás despedido! Hoy, en el programa mágico de la vida salvaje de Monty, visitaremos a un pingüino muy especial. En su casa, pero en mi asiento más cómodo. ¡Eres un vuelo para nada! 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 ¡Gracias!